Mujer Noche, te volveré a atrapar Entre las sombras de mis ojos pude ver Mujer Noche, te volveré a buscar Entre sueños te convertí en amanecer Sé que me escuchas tan callada Este reojo luz pendiente de mis noches solitarias Sé que camino a tus espaldas Tú cuidas de tus pasos muy despacio Y sin fijar el falso te volveré a atrapar Entre las sombras de mis ojos pude ver Mujer Noche, te volveré a buscar Entre sueños te convertí en amanecer Ciega y viva de pasión entre mis redes No podrás dejar atrás lo que más quieres Esta noche voy a hacer cuando tú vuelves El rumor del viento que susurra tus oídos Es que son frías para noche no tengo Mujer Noche, te volveré a buscar 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 Humor del viento que susurra tus oídos que solo eres para En noche te volveré a atrapar, entre tus sombras puré En noche te volveré a buscar, si no puedes dormir muy bien En noche te volveré a atrapar, verás entonces a mi mujer En noche te volveré a buscar, de comer bien amanecer En noche Mujer noche Mujer noche